No, perdón, quedaba sin huevo. Algo anda mal. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué joda? Carajo, ¿y ya está matando? Vamos. Esto es agua con vitaminas para que produzca rápido la mata y para que crezca rápido. ¿Tú has visto a los pelados por ahí? ¿Estás segura? Como me mientas te clavo. Como que yo voy a sembrar una mata. Está bien que le eche agua fertilizada. Pero mira, ve. Y ahí te parió. ¿Qué? Ey, ey, mira. No, no, no. Esto no puede ser realidad. No, yo voy a ver qué es lo que está pasando. Voy a sembrar una mata de guineo largo aquí. ¿En el patio? Bueno, y no es mío, es suyo. Están metidos, yo en mi casa hago lo que me la gana, no joda. Creo yo. Vígame, abuela. ¿Qué es lo que tú me hiciste? Venga, a ver, ayúdame a hacer este hueco aquí para sembrar esta mata de guineo largo. Abuela, que lo haga, Anthony. Veme tú, ¿ya vienes tú? ¿Ya estás ahí? Ya, abuela, ya, pero ya. No, mamá, sé. ¿Qué, qué? Abuela, pero es que uno no pide favor con escopeta, abuelo. Pues yo sí. No, abuelo, ya, abuelo. Porque el que siempre es para recoger. Yo para eso los crié, no joda. Pero es que usted no me ha dicho qué es lo que mamá hacía, abuelo. Un hueco para sembrar una mata de guineo largo. Pero mira, ¿dónde la vas a dar? Pero como un macho. Ay, le pide lo imposible. Eso está perdido. Perdido inmediato. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Está cobrando y que para que sembran una mata de guineo largo. A ver para medir. Abuela, pero no soy máquina. Mira la matilla que hace. Ahí está bien, abuela. Manuel, no te metas en lo que no te importa. El cura manda en su misa y en mi manicomio yo. Abuela. Quite, a ver. Pero me está diciendo que le ayude. Sí, pero es que esto va en mano y la mano es buena para sembrar. O sea, no es mala. Quiero decir que tienes la mano. Bueno. Echarle un poquito de agua. Espera, ¿qué te deseas? ¿La manda? Espera ahí, que la voy a arreglar. Pero venga, yo la arreglo, abuela. Yo la arreglo. Listo, yo la arreglo. Vamos a meter otro para estar. Que no. Abuela. Te va a mandar en mí. Pero espérame, abuela. Vamos a buscar otro. Sí, abuela, venga. Abuela. Mira. Abuela. Esa agua aparece en orina. Está amarilla. ¿Cuál orina? ¿Cuánto? Esto es agua con vitaminas para que produzca rápido la mata y para que crezca rápido. Espera a ver que en unos 3 o 4 meses va a ver cómo está esa masa. Ya estamos comiendo guineo largo. Estamos suena a batallón, grafeteo. Bueno, pero vamos a buscar otro. Ahí uno solo nos basta, vamos a buscar otro. Voy a buscar el otro. Esafirme, abuela. Ya está. No lo tenemos que hacer. ¿Qué? Pero no se quedan, no se quedan. Sí, presentan. Vamos a hacer un cangazo. ¿Qué? Seguiremos a que llamamos a la agua. Vas a ver si una vaca. Venga, ven para acá. Eso no se hace. ¿Qué? 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 Esa. ¡Ey, mira! ¡Ey, mira! Esa. ¡Ey! Buena acá. Me voy a sur, escuchame. mucho perro porque no porque me gusta usted ya se tiene que venir a la playa me voy a quedar sano me voy a quedar sano no a mí ni merga y la que viene la liebre y la corre que viene la liebre la liebre corre, la liebre corre, la liebre pero saca, dale, dale, dame, dame, dame pero es que era baticuegos está parido ya no, lo que pasa es que este palo, los huevos buscando a la vecina, en el que le cayeron un poco, la huacería pasó anoche ah, el bricero de anoche y se cayó algo, entonces ella estaba con un hijito, ayúdame pero bueno, no mal que ella estaba en caída escóndete, escóndete están enciendo ahí a tu niño wow, no, no, no que paso bueno fui allá apenas a buscar, y allá a los vecinos esos de al lado no me quisieron, ahí fui a donde el otro y dijeron que no, que ya no había porque la habían regalado no, pero con ese vas tesoro hay que echarle más agua ah, bueno, echarle más agua ya echarle más agua, bueno de esa el concomado fuaaaaaa echarle agua en mi mata echarle agua en mi mata echarle agua en mi mata mel grandamel que está pasando aquí joda carajo ella esta mata parió vamos nene mira tu has visto a los pelados por ahí estas segura? como me mientas te creo mira como que yo voy a sembrar una mata esta bien que le eche agua fertilizada pero no, 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 no esto no puede ser realidad no, 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 no no, yo voy a ver que es lo que esta pasando que esta pasando como que yo voy a sembrar una matica asi y esta bien que le eche agua fertilizada pero no es para taparías si pasa algo mira mira abuela pero ven acá que le voy a decir algo que tiene que ver el ricio no, 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 no no abuela pero ya tiene neta hijo uy que es hijo hijo no cajo esta vaina pero ya tiene ya podemos agarrar un capacitado si abuela poor abuelo jajajaja ¡Ay! ya va, ya va ya va ¡Dame! no te lo doy abuelas sin química ahora ahora pero, esperen yo cuente la idea yo le ayudase a formar eso usted no abuelas abuelas abuelo espereza abuela, espereza mire esa hay abuela esta ahí está coja la abuela atrapada venga, venga nos jodan no no, me tiré abuela, se lo juro que yo no fui yo estaba escondido, sabes por qué? sabes por qué estaba escondido? porque yo le estaba ayudando a mudar a Mauricio ay abuela, espereza yo estaba escondido porque ay 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 mire pero mire quién está corriendo mire, mire, mire pero mire, mire, mire suave ahí está ahí venga nos jodan venga parece un ratón o lleno ay 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 vamos joda allá ha metido como un ratón o lleno eche